Es hora ya, revisión anual, es ayudar Mi trabajo ideal, voy tomando pulso Puedo escuchar tu palpitar con mi estetoscopio Yo soy doctora Barbie Estudiar y revisar, para confirmar que tu cuerpo sano está Te vamos a cuidar, se ama hablar, diagnosticar Y con amor actuar, así contenta estarás Te vamos a cuidar Sonreír, para así tus dientes ver No hay que blanquear, ni hay caries que tratar Tus dientes sí, la van noche y día Sonreír, con la dentista Barbie Ay que emoción, será niña o varón Siente el amor de la enfermera Barbie A los padres yo voy a ayudar, el bebé ya está en su hogar Si hay alguna urgencia de llegar, a la ambulancia hay que llamar Contra ellos se quisiera y depender, con amor yo los voy a tratar Estudiar y revisar, para confirmar que tu cuerpo sano está Te vamos a cuidar, hasta ser amable, diagnosticar Y con amor actuar, así contenta estarás Te vamos a cuidar Te vamos a cuidar ¡Gracias!